De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Ya vamos, ya vamos Quedamos con ese rostro de Jesús en nuestro corazón Igual que Verónica En este camino de consuelo En este camino de consuelo del Señor Porque tú también le enjuegas el rostro A tantos hermanos que están a tu lado A tantos hermanos que tú has podido consolar Y te ha quedado el rostro de Jesús agradecido en su corazón Hazlo, hazlo Y hoy día vamos a ir viendo otra estación La séptima estación Y vamos a ver la palabra de Dios en el Antiguo Testamento Señor, ese Antiguo Testamento Que nos cuesta de repente entender Los danos de salud para escuchar tu palabra Y en Lamentaciones Tres, que es la tercera Lamentación Es un libro de Lamentación Ya de ese pueblo que llora, que llora Pero el Señor, yo lo apoyo, yo lo apoya Y de nuevo para atrás Porque así somos, tú y yo Pedimos, rezamos Señor, por favor Y nos golpeamos el pecho Que un terremoto, que el temblor Y que el tsunami Señor, Señor, Señor Se pasó el temblor Se pasó el terremoto Y bueno, demos la gracia a Dios Y Dios, que Señor Si esto tenía que pasar solo Que fija No, en todo momento Bueno, eso pasaba con este pueblo Y hay escrito en la Biblia Este libro de las Lamentaciones Y vamos a leer cortito En Lamentaciones 3, 1 Que dice Yo he experimentado la desgracia Bajo el lático de su castigo Él me llevaba y me conducía En medio de la oscuridad Sin luz Palabra de Dios Experimentaban Ah, el problema Cuando estaban ahí Las plagas Y todas esas cosas Pero dice Que nos conduce En medio de la oscuridad Sin luz Él nos conduce Él te conduce Hermana querida Hermano querido Me conduce a mí Él Pero yo me voy al tarot Yo me voy a la última Evidente Me voy a la última Que dijeron ahí Me voy con ellos Y cuando el Señor El que me da la luz Es Él El que tiene que darla No nos vayamos Hermanitos queridos Por todos lados Que me voy al vicio Que la droga Que eso Me va a dar La paz que necesito Y hay gente Que trabaja con eso Hay gente Que vive A costa tuya Es la droga Sobre todo Hoy día ¿Tú crees que el que te vende La droga Para que tengas Un momento de paz Para que tengas Un momento de alivio Tú crees Que te da Eso No Hermana Hermana querido No te lo da No te lo da Por favor Deja de hacer eso Que estás haciendo Por favor Deja de irte a la droga Porque de ahí No vas a salir Hermana Hermana querido La luz es el Señor Te vas a ir A la mayor oscuridad Y la persona Que lucra Con eso Está feliz Echado para atrás Y a lo mejor Ni fuma Y a lo mejor Ni se droga Porque sabe Del daño que hace Pero vive Lujosamente A costa tuya Y que tú vayas Y que te metan Preso a ti Y que te peguen a ti Y te da dos pesos Para limpiar su conciencia Y tú ¿Crees en eso? ¿Cuánta gente Nuestros familiares Están ahí? Amigos Conocidos Por favor Aquí tienes tú Una palabra Del Señor De luz Para ayudarlos A salir Decirles que sí Que el Señor Los ama ahí Donde están En esa mugre En ese momento Pero levanta El Señor Quiere otra vida Para ellos Otra vida Que va a ser De siempre En la paz Y en el amor No en dos segundos El otro día Conversábamos Igual con unos amigos Que esto del placer De dos segundos Después Después pasan La semana entera Enrabiados Molestos Enojados Entonces Tienen que elegir Dos minutos Por una vida Así que hermano Hermano querido Ojo Con eso Y solamente La luz Del Señor Es la que nos va a ayudar Y hoy día Nos toca La séptima estación Jesús Jesús cae Jesús cae Por segunda Que nos Quiere enseñar Que nosotros También Nos vamos a caer Como él Él Y que hizo Se volvió A levantar Para que tú No tengas miedo Ni te desanimes Cuando nos caemos Y nos caemos Eso es una Y vamos a ver Una tercera caída Es para Ayudarnos Para darnos cuenta Que él Como humano Ya no podía más Que tuvieron que ponerle Al Sirineo Y a pesar de eso Estaba ahí Así que hermano Hermano querido Digámosle Señor Ayúdame A levantarme Cada vez Que me caigo Contigo Todo es posible Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Las pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor